Hola, hola, bienvenidos a Skiwi Toilet Sheet Defense En primera persona, bien, estamos con un nuevo video chicos Y hoy vamos a estar probando todo el potencial que tendría el Glitch Toilet Contra otro Skiwi Toilet, prácticamente contra los más grandes Vamos a ver qué tanto daño le estaría haciendo Y todo el poder y potencial que estaría aguantando el Glitch Toilet, ¿vale? Que se va a poner bastante potente Y aparte de eso, recordemos que en videos anteriores También estuvimos mirando cuál Skiwi podría controlar la TV mujer Y vimos que el más fuerte en ese entonces era el Glitch Toilet Vamos a estarlo probando, vamos a mirar toda su fuerza Y probarlo en este momento, ya que prácticamente Como lo estoy filtrando en videos anteriores Los de Skiwi ahora estén anunciando que van a estar nerfeando al Glitch Toilet Lo van a hacer como un poquito más controlado Entonces quisiera aprovecharlo de una vez Antes de que lo estuviera nerfeando, ¿vale? Para ver todo su potencial Entonces sin más, vamos a comenzar Y lo primero que haremos es estar hipnotizando al Glitch Toilet Vamos a hacerlo uno de los nuestros Acá ya lo tenemos infectado Es uno de los nuestros por fin Entonces vamos con el primer Skiwi D Y se trataría del Glitch Toilet Vamos a ver qué tal le va Acá vemos ¡Hala! De un solo golpe, señores De un solo golpe se lo ha cargado ¡Qué completa locura! Está demasiado roto, Glitch Toilet Solo le quitó un cuarto de la vida Vamos con Boss Toilet ¡Hala! No creo, no creo Recarga ¡Hala! Se le tira en la cabeza Le di otro golpe ¡No, wey! Glitch Toilet pudo contra Boss Toilet Uf, pero lo dejó tocadísimo Pero ya pudo contra dos de los grandes ¡Qué completa locura! Vamos con Titanium Toilet Ahí Se lo cargó Inmediatamente ¡Qué completa locura! Lo que estamos viendo en este momento Vamos con Grapple Toilet También Tan solo por acercarse Él ya lo está eliminando Speakerman corrupto Recarga el poder Se lo estuvo tumbando Sin ningún problema ¡Qué completa locura! Lo que estamos viendo Algunos creían todo ese potencial Que tiene el Glitch Toilet En este momento Con razón los desarrolladores Lo quieren estar nerfeando Porque es un Skiddy Completamente rotísimo Hay que decirlo Y se nos acaba de dañar Nuestro Glitch Toilet Vamos por otro Acá tenemos un nuevo Glitch Toilet Está todo enojado Bombardeando prácticamente todo Vamos con Sierra Grande No creo, no creo ¡Qué! También Y lo partió en dos Solo le quitó un cuarto Esa habilidad que tiene Es demasiado rota Con Sierra no pudo Lanzador Oh, lo que me tira misiles Me utiliza como carna ¡Uh! Se estuvo cargando el Glitch Señores Contra el Launcher Toilet No le gana Launcher no lo deja Estarse acercando Este me parece Que está bastante bien Vamos contra Cuchillas ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Qué se lo tumba? ¡Se lo cargó! ¡Se lo cargó! ¡Qué completa locura! Skiddy Policía Ahí viene el Glitch Se lo carga sin problema ¡Ay, no se lo cargó! Ahí está Se lo terminó cargando ¡Uf! Pero mi Glitch ya tiene Un trocito de vida Nada más Skiddy Volador ¡Hala! ¡Adiós! Glitch Aguanta, aguanta Tú puedes dar muchísimo más Glitch Sniper Toilet ¡Uf! Yo creo que con el Sniper Lo puedes estar tumbando ¡Hala! El Sniper se cargó al Glitch Todos los que sean De distancia Pueden estar cargando al Glitch Los de cerca Al parecer Está costando demasiado Vamos con otro Sniper A ver Y ahí está Se lo estuvo cargando Claro que el Sniper Me estaba dando Los tiros A mí Entonces digamos Que me utilizó Como carnada Vamos con Toilet El chiquitico El original ¡Ojito que viene! ¡Hala! Como se los carga Sin problema Vamos con Skiddy Toilet grande ¡Ojito que viene el Glitch! Sin problema Se lo estuvo cargando Toilet rápido ¡Ojo! Le llega ¡Ah! Es que también Él cuando recarga Hasta recargando Te puede estar haciendo daño ¡Qué completa locura! Aquí el de metal Tampoco No le da ni gel Vamos a colocar Varios de metal ¡Hala! ¡Ay! Esto sí Como 5-4 de metal Si le pudieron aguantar El golpe Del Glitch Toilet ¡Ojito! Vamos con el Hidra Toilet ¡Hala! 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 Se están dando Se están dando los dos Ya cayó El Hidra le alcanzó A quitar la mitad Claro es que son 3 Esquividos El Angelical ¡Ojo! 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 ¡Hala! 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 Se lo tumbó ¡Uf! Yo creí que el Angelical Creía que se le iba a estar Iba a estar cargando A mi Glitch Pero no Sobrevivimos Vamos con Policía Grande Ahí viene Con los pistolitas Pues no sabe lo que le espera ¡Hala! Apareció el Glitch Y lo estuvo tumbando Speakerman Corrupto ¡Oh, oh, oh! No, con ese no Lo intenta Lo intenta Le quitó un poquito ¡Oh! Le quitó demasiado La mitad ¡Ay! Se estuvo cargando A mi Glitch ¡No! Vámonos 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 ¡Oh, oh, 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 oh! Dele duro, Glitch Dele duro Yo me hago como carnada ¡Ay, no! Mi Glitch Mi Glitch intentándolo todo ¡Ay! Cayó ¡No! Con el Speakerman Grande infectado Si no pudo Esquive militante Ahí viene Se lo parte el Glitch Sin problema Cámara Grande Corrupto El Glitch Como siempre Partiendo Francotirador Ojito Ojito ¡Hala, hala, hala! Francotirador Está escondido ¡Uf! Se lo cargó Titán militante Allá lo tenemos Glitch recarga Va con toda ¡Ay! Le aguantó un golpe ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Qué batalla! Cuidado Yo me hago de carnada Sí, señores ¡Ay, mi Glitch! ¡No! Bien, bien, bien Ahí lo tenemos Y se tumbó al militante Listo Bastante, bastante bien Ahí viene el helicóptero De aseo Ahí viene ¡Uf! El Glitch Toilet Se lo estuvo partiendo O sea que ¡Uf! Uno enamorando A varios Glitch Toilets Le permitiría estar pasando Bastantes partidas Oleadas Uno solo Sin problema Y si enamoras Dos Glitch Toilets Pues muchísimo mejor Aseo Ninja Skiwi Ninja Ahí se lo estuvo partiendo Apareció por detrás Skiwi Metal Toilet Grande A ver quién aguanta más ¡Ay! ¡Cómo se los parte! Skiwi Toilet Araña Ahí viene Feliz Se lo estuvo partiendo El Glitch sin problema Skiwi Toilet Científico ¡Hola, hola, hola! Le estuvo tirando parásitos Y se lo estuvo tumbando Mucho cuidado Ahí lo tenemos Otra vez ¡Ojito! ¡Ay! Los parásitos Si pueden con él Mucho cuidado En este momento Tenemos tres Que pueden estar tumbando Al Glitch Toilet Lo cual es bastante complicado Pero vemos que Si se puede El científico Si puede Estarlo controlando Con los parásitos Vamos con Larga Skiwi Toilet Volador Listo Sin problema Vamos con Skiwi Toilet Supremo ¡Hola, hola, hola! No creo que pueda Ahí viene el Glitch No le hace Absolutamente nada Ahí va el Glitch ¡Hola! Se lo pegó bien ¡Uh! Doble golpe Le quitó bastante Vamos con Vamos a ver ¡Oh! Se lo estuvo tumbando Skiwi Toilet Man Se lo estuvo tumbando Sin problema Vamos contra el DJ Toilet ¡Hola, hola, hola! También se estuvo tumbando Al Glitch Ya que tiene Demasiado ataque En distancia Entonces eso le permite Estarse cargándolo Sin problema Listo Ya tenemos como Cuatro De todos estos Cuatro Skiwi Han podido Contra el Glitch Vamos a ver Camaraman corrupto ¡Hola! Sin problema Se lo estuvo tumbando Araña Suprema No sé por qué Siempre jugué ahí ¡Hola, hola, hola, hola! La metralla Ahora Ahí va ¡Bum! De un golpe De un golpe Nuestro Glitch Lo estuvo tumbando Vamos con Cerberus ¡Hala! El Cerberus El Cerberus Le tengo miedo Ahí vienen Ahí vienen ¡Hala, ala! Lo atacó No, está intentando Pero los muros No lo están dejando Acá lo estoy trayendo Al Cerberus A ver qué pasa Ahí va, ahí va ¡Hala! Le metió dos golpes Y el Cerberus Estuvo conteniendo No le hizo absolutamente nada Ahí se lo pegó Ahí se lo pegó ¡Ah! De un golpe Le quitó la mitad Pero no pudo Otro Glitch Rápidamente Antes de que nos eliminen Ahí va Se lo pegó Y estuvo quedando eliminado Apenas toca el Cerberus Le quita la mitad Y lo eliminan inmediatamente Una completa locura Vamos acá Ahí se estuvo tumbando ¡Ah! Lo que sería el Cerberus Ya con tres intentos Cada vez que lo tocaba Le quitaba la vida Entonces para que lo tengan en cuenta Vamos con Boss Toilet Upgrade Mejorado ¡Oh, oh, 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 oh! Vamos, vamos, vamos Le quito un poquito ¡Hala, hala, hala, hala! ¡No! Con esos disparos Se los estuvo cargando No le da nivel ¡Pobre! Skibby Glitch Tan chiquito Todo el daño que hace Pero pues apenas Le están disparando Lo estarían eliminando Muy fácilmente Vamos con el Skibby Soldado Ahí lo tenemos Ahí va Ahí va ¡Hala, hala, hala! Lo quedó con el rayo láser creo ¡Ay! Lo está aplastando ¡Ah! Le quitó la mitad de la vida Bueno La mitad es bastante bien Vamos a sacar otro Glitch Cójalo Bien ¡Hala, hala, hala! Lo quedó con su rayo láser Lo tumbó Nos tumbó a nuestro Glitch Buenísima Jeje El Glitch por detrás Nos estuvo eliminando a todos Skibby Rocket Debe ser por acá Todo va a depender Si el golpe de Glitch Llega hacia él O no Ahí está ¡Hala! Se lo pegó Buenísima el Glitch El Glitch nos acaba de salvar Y vamos contra El Skibby Láser ¡Hala, hala, hala! ¡Hala! El Skibby Láser El Skibby Láser Se lo estuvo tumbando Sin problema Recordemos que en otro video Hicimos un gran equipo Con el Skibby Láser Y ahí el Glitch Se lo estuvo tumbando Entonces de todo este equipo Hubieron como cuatro Que sí Prácticamente el Glitch No pudo contra ellos Uno porque tenía distancia Como el Skibby DJ Otro porque simplemente Tenía a los científicos Que sacaban muchísimos parásitos Entonces también le hacía Bastante, bastante daño Al Skibby Glitch Pero déjenme acá en los comentarios Si ustedes creían Que el Glitch tenía Todo este potencial Y que realmente Podría estar recargando Casi el 80% De todos los Skibby Sin ningún problema Aunque se vea Ahí todo chiquitico Pero todo el poder Que tiene Es una completa locura Hay que decirlo Las cosas como son Si les gusta el video Y este reto Pueden dame un like Acá o se puede suscribir Al canal Para decir todos los videos Que ustedes tienen diariamente Pueden activar la campita Para no perderse ningún video Pueden compartir este video Con sus amigos Porque creo que les va a gustar Y se han emocionado bastante Al ver al Glitch Sacando todo su potencial Toda su fuerza Contra otro Descriptor De su misma raza Yo soy la primera persona Y no olviden este video Y Chao, chao Chau 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 Gracias por ver el video.